Música Bienvenidos a Cabaret del Humor Me alegra mucho estar acá Levanten la mano, ¿quién me conocía? Mi mamá, mi club de pan, mi tía Qué pecado No me reconoció mi papá, pues ¿qué va a esperar? Que me reconozcan ustedes Mi nombre es Andrés Torres Fui criado en un municipio cercano a la ciudad De Bogotá Soacha Eso es feo No el municipio, el bullying que le hacen a uno sin saber Yo vivía en el exclusivo sector de San Mateo La gente, eso es un robadero Y pues me mamé del bullying Que le hacen a las personas cuando uno vive a las afueras Todo el mundo decía Usted dónde vive en Soache Y todo el mundo hay que pecar Usted cómo sobrevive Andrés Me cansé y dije no más Me mamé del bullying no más Me voy a trastear Me fui para Suba a compartir Un poco brusco el cambio, ¿no? Mi mamá me dijo ¿Usted para dónde va? Le dije para Suba Dijo, usted sí es extremista, ¿no? Inicialmente no quería ser comediante A mí la vida me llevó a eso Yo quería ser Voy a preguntar en este momento Linda, ¿tu nombre cómo es? Adelina Adelina Tranquila Está buena para un desastre Su nombre Tres horas el paramédico ¡Hágale mamita! Adelina Adelina, ¿de qué tengo pinta yo? Mírame bien Pero ¿por qué hace así? De modelo De modelo, bien Amiga, ¿de qué tengo pinta yo? ¿Usted que es más honesta? Dígame la verdad en la cara De deportista Rápido que están grabando, mi amor El tiempo de televisión vale De deportista Mírame esa barriga su Marcelino Dice que deportista Yo la verdad, yo quería ser actor Si vamos a hablar de sueños frustrados Usted quería ser modelo y no pudo Sí Yo quería ser actor Me presenté a mi primer casting Mi primer casting fue el de pañales Winnie Pero me dijeron que tenía la cola muy peluda Y que así no me la podían besar Entonces me dijeron Mire, ¿por qué no aprovecha usted Que tiene barba Y se presenta al casting de Gillette? Fui al casting de Gillette Me dijeron Tú te aplicas el gel Pasa la máquina Y eso quita todo pelo Por donde pasa Yo dije Parse, ¿por qué no unimos Gillette con Winnie? O sea, primero me lo afeitan Después me lo besan Pues dijeron que así no funciona la cosa Hay cosas que han cambiado Hay cosas que de verdad Realmente han cambiado Levante la mano chicas A ustedes A las chicas que están acá De las que están acá ¿Quién ha recibido una serenata? Por parte del novio Ahí sí Ah, no Ese ni un tamal un domingo Bueno, la serenata de mariachis también La de los 15 Que esa está más feliz la mamá que uno Las quinceañeras son todas Ay, llegaron estos manos Y la mamá la Y con el bigote de Vicente Y todo Acá un charquito así Pero miren La última vez La única vez que yo di una serenata en mi vida Yo la verdad soy muy malo para tocar guitarra Yo no pude con eso La motricidad no me daba Mire, soy tan malo que Yo arrancaba a tocarme Y resultaba por allá Rascándome la cola No podía poner los dedos donde eran O sea, no Pero casi siempre todos Tenemos un amigo dentro del grupo O teníamos en la adolescencia Un amigo en el grupo Que sí sabía tocar guitarra Y el man era casi siempre metalero Era el que se acababa la rumba Y decía Hágale Vas a comprar en el chorro El guaro, el aguardiente Lo que sea que vayan a tomar Y nos vemos en el parque Y la seguimos hasta las diez Y yo le dije a mi Amigo, le dije Mauro, me acompaña a dar una serenata Me dijo Hágale Consígame dos libras de barreta Media botella de aguardiente Y yo voy con usted al infinito Y más allá Le gestioné la vaina Le dije Le dije A Mauro Me dijo Camine La muchacha vivía en un segundo piso Y no hay nada más seguro Que usted ir con un metalero A las tres de la mañana en la calle Pa' Dios Se nos vino un camino Una moneda Mauricio le dijo No hay Que Satán lo bendiga Y a mí dijo ¿Pero qué es eso? Elija bien sus amistades, hermano Bueno, llegamos allá Mauricio me dice Bueno, ¿qué canción vamos a tocar? Mujer amante de rata blanca Lenguaje de mi piel de Kraken Fuego en mis venas de Kronos Y uno enamorado es un idiota Le dije No, te vi venir de sin bandera Mauricio se corrió el pelo de la cara Me dijo ¿Cómo? ¿Te vi venir? ¿Es que usted es un clítoris o qué? ¿Cómo así? Le dije No, así se llama la canción de malas Digo, bueno, venga la escuchamos a ver Y empezó a escucharle Y decía Imagínese metalero Y diciendo Uy, Jesucristo Bueno, hagámosle Ya le cogí el ritmo Y uno cuando canta Lo que canta Lo gesticula Para que quede claro Yo arranqué Aún ni siquiera te tengo Y ya tengo miedo Y Mauricio está Uy, ¿qué es esta mierda? No, de haber sabido Me hubiera trabado más ¿Ve eso? Y yo ¿Por qué te vi venir? Y no dudes Y Mauricio Para que yo acabara rápido Ahí viene la policía Hágale rápido Claro Acabé de cantar Prendieron la luz En el segundo piso Yo dije Gol Corrieron la cortina Y salió la señora Ay, tan lindo Mijo Pero la niña no está ¿Se demora mucho? Yo creo que sí Porque se fue Para motel con Jefferson Pero vaya Búsquenla En la cuadra De los moteles Vaya Búsquenla Yo por allá Aún ni siquiera Te tengo Todas ahí en la ventana Ay, tan chévere No pare, no pare Hágale a ver ¡Há, álalos! 繾 outrageous Hágale a ver PIN Color 這種